Hola a todos, bienvenidos a más este video preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar el punto palomitas de maíz. Espero mucho que os guste y vámonos al video. Para este punto, necesitamos de un número que sea ímpar. En esta muestra, he montado 29 puntos en las agujas. El primero punto, siempre voy a saltar sin hacerlo, y todo el último punto, voy a hacerlo en punto derecho en todas las carreras del derecho y del revés. Como borde inferior, haré una carrera en punto derecho y una carrera en punto revés. Este primero punto, voy a hacerlo en punto derecho, y todos los puntos de esta carrera los haré en punto derecho. Y el lado revés, haré en punto revés. Este punto es formado por cuatro carreras. Dos carreras en el derecho, y dos carreras del revés. La primera carrera, voy a saltar el primero punto sin hacerlo. Solamente voy a cambiarlo a la aguja derecha sin hacerlo. Hago un punto derecho. En este próximo punto, voy a hacer un aumento. Voy a pasar la aguja en este agujero abajo del próximo punto de la aguja izquierda. Voy a pasar la aguja en este agujero abajo del próximo punto de la aguja izquierda. Voy a cambiarlo a la aguja derecha sin hacerlo, tomando el punto de la izquierda a la derecha. Y de nuevo, voy a hacer un aumento, tomando el punto por el agujero abajo. Y voy a tomar un punto y hacer un aumento. En el punto de arriba, voy a transferirlo, cambiar el punto a la aguja derecha sin hacerlo. En el mismo punto, he hecho un punto abajo, y he cambiado el punto de arriba para la aguja derecha. Empezaremos de nuevo, un derecho y un aumento, pasando el punto por el agujero abajo del punto y hacer un aumento. Y el punto de arriba, voy a cambiarlo a la aguja derecha. En el final, un punto para terminar el diseño, y el último punto, un derecho de borde. Segunda carrera del punto, saltaré el primero punto sin hacerlo, cambiando a la aguja derecha. Hago un punto derecho, y dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. Es por eso que hemos cambiado la posición del punto cuando saltamos. Un derecho, y dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. Un derecho, y dos puntos juntos, normalmente hacemos por arriba, pero este voy a hacerlos por la parte de atrás de los puntos. Hacer un punto derecho con ellos, un punto para terminar el diseño, y el último punto, un derecho de borde. Tercera carrera del punto, voy a saltar el primero punto sin hacerlo, y haré un aumento en el próximo punto, por el punto, por el agujero abajo del punto, por este agujero, y voy a hacer un aumento. El punto de arriba, voy a cambiarlo a la aguja derecha sin hacer un derecho, y un aumento. Cambio el punto de arriba para la aguja derecha, un derecho, un aumento, y cambio el próximo punto a la aguja derecha. Un derecho, un aumento, y cambio el próximo punto a la aguja derecha. Un derecho, un aumento, y cambio el próximo punto a la aguja derecha. Voy a hacer así hasta el final de la carrera. El último punto es un punto derecho de borde. Cuarta carrera, salto el primero punto sin hacerlo, y voy a hacer dos puntos juntos en punto derecho. Un derecho, dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. Un derecho, un derecho, y dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Un derecho, y dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Y voy a hacer así hasta el final de la carrera. Y voy a hacer así hasta el final de la carrera. El último punto, un derecho de borde. Esta es la muestra lista. Para continuar, repetiremos de la primera a la cuarta carrera. Este es el derecho del punto. Este es el lado revés. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal, y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Agradezco que tengas asistido conmigo hasta aquí, y te espero en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.